¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo. Y así todo es suave en la vida. No hay violencias. Y tú no las quieres las violencias, yo tampoco. Vas por el camino de ser santo. Siéntate tranquilo, que vas bien. Gracias, padre.